Llegan lejanas tristes campanas diciendo el día va a comenzar El sol se expande, vuela una garza, ya la montaña es un madrigal Manzala, oveja, cabina y pasta, junto al aroma te despera Brillan ríos y cabañas que la mañana tiñendo va Y en el rumor del agua se mezcla el canto del manantial Ya en la mañana encanta el arroyo nuestra canción de amor Pero no estaba mi dulce niña y el viento se la llevó Por ver si bien este traje niña el aire tibio de mi canción Un limonero la primavera de entre dos lunas perro del sol Por ver si bien este traje niña el aire tibio de mi canción Saldré a buscarte por los caminos acompañado de un ruiseñor Mi mula vieja sabe el sendero hasta el perfume de tu balcón Ya en la mañana y en tu ventana no esperas niña que pase yo Trayendo el silbo con que venía y en la mano una flor Trayendo el silbo con que venía y en la mano una flor Llegan lejanas tristes campanas diciendo el día va a terminar El sol se apaga, duerme la garza, ya la montaña sombreando va Cuando la noche cubre el estero, contando estrellas la he de encontrar Duerme en ríos y cabañas, mecidos al canto del manantial Vamos mi mula vieja, vamos mi mula, que es tarde ya Vamos mi mula, que es tarde ya Juntando estrellas la he de encontrar Juntando estrellas la he de encontrar Juntando estrellas la he de encontrar